¡Aplausos! ¡Aplausos! Sé que aún estás a tiempo Soy quien en verdad parezco y perdono Soy quien cae Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que estoy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Al que más más quieras ¡Un abrazo fuerte, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muy bien, continuando el éxito Con el éxito de Memoria Huachimán Quiero agradecer al Instituto Superior Santa Rosa ¡Eso! Carreras profesionales Administración de negocios internacionales Administración bancaria, enfermería, secretaria y contabilidad Instituto Santa Rosa La más grande institución superior Ahora más cerca de ti República de Chile 284 Jesús Carías ¡Y ahora sí! Telefono 423-5219 Instituto Santa Rosa ¡Gracias! Ahora llega el momento de presentar al equipo de los varones Conformado por Martín Terrone ¡Martín Terrone! ¡Desde la Academia! ¿Quién más? ¡Julian Brasuki! ¡Julian Zuzzi! ¡El 202! ¡El 202! ¡Renato Morita! ¡Renato! ¿Quién más? Obviamente desde... ¡Mi amor! ¡El Huachimán! ¡Brunito! ¡Adelante por favor! ¡Desde mi amor! ¡El Huachimán! ¡Así es! ¡El Chiquito! ¡Ustedes hoy día la tienen difícil! Porque representando al equipo femenino está... ¡La guapísima! ¡Nunca tan guapa! ¡Darlene Rosas! ¡Darlene Rosas! ¡Guapas! ¡Rencia! ¡Rencia! ¡Modera por favor! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Eso! ¡Te odio porque tiene cintura! ¡El talento de Gila! ¡Gila de Slava! ¡Quisiera que dedique! ¡Te modena el 202! ¡Te modena el 202! ¡Te quiero y te quiero! ¡Y siempre te he queso! ¡Nadia Calme! ¡Nadia Calme! ¡Nadia Calme! ¡Nadia Calme! ¡Nadia Calme! ¡Nadia Calme! ¡Yo tengo... ...oyuelos en los cachetes y aquí mi ombligo! ¡Estefania Orwell! Chicos, empezamos jugando, de ahí conversamos. Esto es muy sencillo. El que sepa la canción, corre a la campanita y le da un punto a su equipo. Quien haga más puntos, acumulará una opción para ganar el día de hoy. ¡Vamos mujeres! ¡Sueso artista! ¡Maestro! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Punto para la campanita! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¡Lo destruyó! ¡Destruyó el juego! ¡Renato! ¡Renato! A ver, ¿cuál es? ¡Pero no voy a saber! ¡No, no, no! ¡¿Quién canta?! ¡¿Quién canta?! ¡¿Quién canta?! Eh... ¡La bailamos! ¡Cante a la una! ¡A la dos! ¡A las dos! ¡Miko San! ¡No, no! ¡Pero tiene que decir quién canta! ¡Miko San! ¡Miko San! ¡Miko San! ¡Yangal Stein! ¡No! No, no! ¡Los dijo! ¡Los dijo CARINA! ¡Los dijo Karina! Chicos, con todo cariño le voy a decir algo! ¡Pero no tiene niis letra! Yo podría dar este punto si no hubieran destruido el juego. Pero a este punto se lo vamos a dar... A LOS JUBRES! ¡LOS JUBRES! ¡LOS JUBRES! Yo me lo sabí... ¿Y saben por qué? Por destructivos. ¡ won! ¡Solo por eso! Ponte de campana cancha... Renato. ¡Renato! El primero que llega a la campana llamada Cancha Será el ganador Suelta la siguiente canción Esa chica Levanta la mano Espectacular chicas Gracias Gracias a la campana Si vas a sudarlas no Ya estás empezando a hacer trampa Las estás a sudar Y eso que nosotros teníamos tato Te pido que yo nunca me he agarrado Música maestro A casa Y la pellizca Y la pellizca No sé qué está pasando Que todo es al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Eso No me dejaste amarte Año entre nosotros No va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Y la pellizca No culpes a la noche No culpes a la noche Chica Vamos gente Eso es la vida Que te hagan patito de bari Sefa Pero las chicas van ganando Chicos lleguen a sus lugares Si lo sabes, canta Que no hay parte ahora Que el sol empieza Mueve la cabeza Tan tan duro Por favor chicas vengan Pueden llorar Una pregunta, ¿vale quedarse acá entonces? No, Gide es chata Renato Ay, no se me ve ¿Sabe que Renato? Renato, no seas pico Nosotros tenemos tacos Gide, Gide Última canción Tienen que recorrer las escaleras chicas Ven, ven amor No, no te pongan los zapatos Quiero que veas que esta chica Cuando tú tengas tu programa Tú haces tus reglas Mira, hasta tus pies son bonitos Te odio Si lo sabes, canta Vamos Venícenla Venga chica, venga Venga chico, por favor No nos vamos a pelear Ey, tú Saca a tu chico Mira, ponte a bailar Baila ese ritmo Que te va a gustar Y levanta la mano Mueve la cabeza La tuya, revés Requita la mesa Y un paso para adelante No estás para atrás Baila ese ritmo No te vayas a mirar Si eres muy chico O muy enano No te la tengas Y levanta la pérdida Dereza la cintura Baila ese ritmo Ya volvemos al SuperSale Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Este punto es para la chica Ya regresamos Ya regresamos Esta competencia recién empieza Ya regresamos Ya regresamos Ya regresamos Tampes